He estado utilizando la Lenovo Tab P11 Pro por un par de semanas ya y de verdad que me tiene muy sorprendido, hablemos un poquito de ella. Por los specs de esta tableta puedo decir que es perfecta para estudiantes, creadores de contenido y gente que consuma mucho contenido. Cuenta con una variante de Android modificada por Lenovo que le saca todo el juego que le puede sacar a una tableta de este tipo. Cuenta con 6 GB de RAM LPDDR4X que es de los más rápidos del mercado y 128 GB de almacenamiento interno expandible hasta 2 TB con una memoria microSD. Pero para mí el elemento más importante e impresionante que tiene es su pantalla de 11.5 pulgadas 2.5K OLED que tiene 100% de gama es RGB, HDR10, Dolby Vision y muchas otras cosas más que es perfecta para lo que yo necesito. Hablaré de las bocinas y del audio en otro video pero de verdad que me tienen impresionado ya que esta tableta tiene Dolby Audio y se nota, se los juro, se nota muchísimo que puedes consumir contenido aquí como con ninguna otra tableta. Que con todos los accesorios que incluye es una ganga total.